La lucha muestra una historia del Perú, una lucha racial, feminista, lucha contra todos los problemas en su época. Sí, justamente, en el documental se refería a eso, ¿no? El hecho de que ella era mujer, era negra, era pobre, y aún con todo ello se haya convertido en un ícono en el Perú, es un hecho bastante increíble, tomando en cuenta que todo esto sucedió en una época en donde el racismo en el Perú estaba prácticamente aprobado, en donde la exclusión a las personas pobres, a las mujeres era muchísimo mayor, ¿no? Entonces, de hecho que la historia de lucha es una historia de lucha, definitivamente. Luchar contra la exclusión, la discriminación, luchar contra los prejuicios, luchar contra las ideas que se tenían en esa época, ¿no? Y conquistar a ese público agresivo, violento, con los negros, con los pobres, con las mujeres, y hacer que ellos vivan por ella. 30.000 personas en su sepelio es increíble. ¿Qué es Lucha Reyes hoy para el Perú? ¿Cómo se vive ese mito en Perú? Nosotros en Brasil estamos conociendo gracias a este trabajo que llega a nosotros. Pero contanos, ¿qué es Lucha Reyes hoy día para el peruano? Ella es una gran referente de la canción Criolla, es un personaje que nos llena de orgullo, es un personaje que ha hecho, que tuvo una vida dura, es un personaje que nos enorgullece justamente por esa lucha, por una lucha que no terminaste con su vida, ¿no? Para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje como artista? Tú tienes una visión mucho más sentimental de la realidad que nosotros vivimos. ¿Cuál sería tu mensaje para estas luchas que tenemos aquí, las inmigrantes latinoamericanas aquí en San Pablo, Brasil? Bueno, lo primero que no tenemos que perder la fuerza, la constancia de luchar. Es necesario que los latinos, latinas de aquí en Brasil, de nuestros propios países, para que estos referentes se conviertan en esa fuerza que necesitamos. A pesar de que Brasil es un país muy acogedor, muy amable, aún así los latinos tenemos un poco de... tenemos que luchar un poco contra la discriminación. Hay que hacer eso, Lucha lo consiguió, probablemente hay otros personajes en Latinoamérica que también lo hicieron. Nosotros podemos hacerlo, lo único que tenemos que hacer es luchar, luchar, luchar y avanzar y continuar, nunca parar. Soy Luis Fernando Satu y Mejía, soy originario de Cajamarca, soy arquitecto y gestor cultural y actualmente estoy trabajando en un call center aquí. Vivo en la región sur, en Yabacuara. Felicitaciones y muchas gracias por habernos traído esta historia aquí a San Pablo. Nada, a ustedes. Gracias. No dejes que muera sin decirte adiós, te estoy buscando.